Y una joven de 18 años en California se cruzó con un hombre por la acera y en segundos el sujeto atacó a la muchacha en la esquina. Quería secuestrarla para abusar de ella o sabe Dios qué, pero la jovencita se defendió y lo golpeó hasta que pudo escapar. La policía pide ayuda de la comunidad para atrapar a este depredador sexual. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.